La luna de miel de Ángel Aguilar y Cristian Nadal se volvieron familiares al reunirse con los Aguilar en la Riviera Maya para festejar juntos el cumpleaños de Pepe y Leonardo. Sin embargo, eso no impidió que los recién casados derramaran miel. Y es Casido el Sonorense quien nos ha querido revelar un poquito de lo que han sido sus días al lado de su esposa, compartiendo al principio algunas fotos de él para luego verlo tomando de la cintura a Ángela mientras ella lo envuelve con sus brazos por los hombros. Y ven el hermoso atardecer en la cubierta del yate en el que se encuentran. Además, Nadal quiso presumir las curvas de su mujer al compartir una foto de la hija de Pepe sentada alrededor de una mini piscina que tenía el yate, donde lució una gran sonrisa mientras los rayos del sol la bañaban, luciendo a su vez un traje de baño de dos piezas y demostrando así que contrario a lo que se decía, Angelita no está en la dulce espera. Aunque también publicó una divertida foto de la cantante luciendo una máscara de luchador mientras posaba para la cámara, usando un lujoso collar decorado con diamantes y un vestido con muchos agujeros, acompañando a su post del tema Escándalo de la Sonora Dinamita, algo muy irónico debido a que esa palabra últimamente defina a la perfección su vida privada. Escándalo, es un escándalo. Y a pesar de que Ángela solo le dio me gusta al post, también recurrió a sus stories para compartir las fotos que ella tenía guardadas, en donde la vemos en la misma mini alberca, pero esta vez estira su mano para darse la nodal, escogiendo presumir sus anillos de compromiso y casada. Así como publicar una foto de ella disfrutando de unas costillitas en alta mar, luciendo nuevamente el traje de dos piezas en color blanco con negro y llevando un par de coletitas altas. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.